¡Feliz casa! ¡Feliz casa! ¡Feliz casa! ¡Feliz casa! ¡Bien! ¡Puérrenos aplausos Banco! ¡Puérrenos aplausos! Ahora, ¿Quién le da sorpresita? ¡Dios! 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 ¿Hacemos filo o sentadito? Ehhhh... Fila, fila. Fija, fila de nenas y fila de varones, que vamos a traer la sorpresita, ¿está bien? Así que, venga acá los varones, los varones vengan acá, hazle la vuelta, Maxi, ahí Acá, detrás de Valeria, las nenas, venga hacia acá, hacia acá, hacia acá, las nenas, todo es para, todo es igual, Dani ¿Eh? ¿Cómo va? Acá vengan las nenas, acá las monedas, acá las monedas, acá las monedas, acá las monedas, Ahí está, el que tiene ya se sienta su sillita, ahí está, despacito, la nene, la nene, nena Ay, nada, qué purete A ver, probé A ver, probé Nena Yo voy a abrir, yo sé Ahí está, luego ya tiene sus sorpresitas, se va a ir haciendo así Wow, un frizzers ¿Un frizzers? Ay, no, tú vas a subir Ay, no, tú vas a subir Yo, 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 ¿verde? ¿Le gusta su espina? ¿Le gusta su espina? Sí Ahí está todo sentadito. Amor, ¿ya ves? Todos sentaditos ahora. Sentaditos. Pasito, pasito. Pasito, 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 pasito.